7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a ver el largo plazo porque estamos en un FOMO brutal ya nadie se acuerda de Bukele de que compró Bitcoins y que se está forrando ni de mucha gente que tiene Bitcoins ¿dónde estamos? capitalización de mercado está en 2,3% y cerca de los 3% que en su momento marcó el máximo 2,5% y 2,3% la dominancia de Bitcoin pues está más o menos clara en la zona de los 50% 51% por ahí aproximadamente en la zona media el índice de la extrema codicia aquí nos dice la zona del 80 80, 80 y pico ¿vale? los mercados bueno, disparados en cuanto a volumen bien ¿vale? entonces si nos vamos al CryptoFare Index codicia 80, 82 o sea que estamos en la parte alta fijaos que en el último año lógicamente estamos en la parte más alta ¿vale? y en el máximo pues todavía queda todavía nos queda un poco en el máximo de octubre-noviembre del año 2021 que es el último máximo llegó aquí a la zona 80 y algo ¿vale? 84, 85 estamos siendo hemos tocado el 82 y en los máximos anteriores tocó la zona del 95 con lo cual digamos que la codicia extrema todavía falta ¿qué nos viene a decir esto? oye chicos esto es muy sencillo compra cuando el índice esté en 10 ¿vale? tienes que ya se te ha escapado esta subida no, bueno se te ha escapado no hay huevos de meterse ya hombre, te puedes meter pero no hay huevos sobre todo de cara al largo plazo en el siguiente ciclo el índice estamos entre 20 entre 10 y 20 es la zona de compra pero bueno eso medido por este índice pero hace poco hicimos un vídeo del indicador de largo plazo que es de ciclo que es el RSI mensual ¿vale? aquí lo tenemos calculado RSI mensual fijaos el gráfico ¿vale? RSI mensual gráfico logarítmico máximo de diciembre enero 2017 2018 2018 zona 98 prácticamente una burrada fijaos esta subida es brutal aquí te tocó el techo este fue los máximos ¿vale? la zona de los 15 entre 20 y 18 aproximadamente ahí estuvo los máximos cuatro meses y luego se hundió ¿vale? luego se hundió entonces ¿dónde compramos dónde vendemos en los máximos de ciclo? pues tenemos esta línea que nos está diciendo a día de hoy que la línea de RSI sobrecomprado mensual pasa por los 88 sumamente 88 ¿vale? esta sería la línea 88-89 que el RSI mensual está en la zona de 72 por primera vez está en zona de sobrecompra por primera vez en muchos meses está en zona de sobrecompra y cerca del 75 que se correspondería con los máximos de noviembre del 2021 luego cuando se acerque el RSI a este nivel pero claro todavía queda un montón el RSI mensual todavía queda muchísimo para que se acerque al nivel de 80-85 hagamos 85 entonces si hacemos una proyección fijaos que esta proyección del máximo del año 2019 perdón 2017-18 juntándolo con el máximo de mayo de 2021 aproximadamente nos lleva a picos que van desde los 140.000 hasta los 170.000 con lo cual desde el nivel que estamos vemos que son los 60.000 tenemos entre 1x2 65.000 más o menos 1x2 a 1x3 ¿vale? el máximo es 1x3 el mínimo es 1x2 digamoslo así entonces queda una subida por 2x3 del Bitcoin que es una barbaridad pero tampoco es tanto no os engañemos ¿vale? no os engañemos entonces ¿cuál sería la zona de venta? la zona en el que el RSI esté prácticamente cerca de esta línea de tendencia bajista ¿ok? esta sería la zona de venta ¿queda mucho? sí fijaos que aquí hay unos ciclos de subida brutales que prácticamente duran pues como año y medio aquí hemos empezado a subir en noviembre del año el año 2022 ya lo dijimos ¿vale? pero estaban 16.000 ahora están 63.000 entonces esa es la proyección ¿vale? cuando vender entonces para tomar beneficios de los Bitcoins sería tomar beneficio en esta época aquí ¿vale? cuando toque aquí si tenemos una tendencia ligeramente bajista en el RSI nos pasemos cada vez más bajos pues ahí lo tenemos ¿vale? si proyectamos estos por los mínimos fijaos que prácticamente nos lo dan con lo cual si somos un poquito avispados de alguna forma habría que pues en la zona de 8 cuando el RSI mensual toque el 85 nos salimos puede que quede una subida de 10-15.000 dólares vale pero ahí te sales y esperas ¿dónde vuelves a entrar? con los RSI mensuales se ven los mínimos de ciclo fijaos aquí tenemos este mínimo y aquí de repente el RSI empieza a subir entonces tienes que acercarte a un RSI mensual que esté en los entornos entre el 45 y el 35 es decir cuando el RSI mensual esté en 45-35 compras cuando el RSI mensual esté en los entornos de 80-85 vendes ¿vale? máximo de ciclo máximo de RSI mínimo de ciclo mínimo de RSI mínimo de ciclo mínimo de RSI ojo que este es el de marzo del 2020 máximo de ciclo máximo de RSI mínimo de ciclo mínimo de RSI entonces como nos como tenemos que estructurar un sistema pues entonces nos quedamos con la zona de 80-85 RSI sobrecomprado toma beneficios mensuales con la zona 35-45 RSI sobrevendido comprar ¿vale? ¿extrapolable a otros instrumentos? seguramente sí si extrapolamos a Ethereum fijaos como tenemos los máximos de ciclo mínimos de ciclo medidos por RSI son bastante claros ¿vale? se ve bastante bien ¿qué pasa? ¿qué es la diferencia? la diferencia importante es que no está sobrecomprado en gráfico mensual con lo cual no sabemos si va a estar sobrecomprado después en teoría sí pues el precedente es tenemos Bitcoin SISO se acaba un poquito y luego llega la alt SISO se empieza a dispararse Bitcoin y un montón de exchange o sea un montón de criptos raras pero la sensación que nos da es que para este sobrecomprado Ethereum todavía queda bastante ya queda mucho tiempo si lo hiciéramos si hiciéramos la misma métrica ¿vale? si hiciéramos la misma métrica fijaos que estaríamos hablando de un precio de 7.000 8.000 dólares más o menos o sea tener un por 2 y algo más de por 2 con lo cual Ethereum no va a subir tanto la conclusión es que en este ciclo Bitcoin está respecto al precio de 65.000 puede acabar entre 130.000 y 180.000 o sea un por 2 por 2 por 3 digámoslo así y Ethereum también por 2 o por 2.500 ¿vale? y ahí se acabaría entonces cuando decimos que hay mejores oportunidades que Bitcoin y Ethereum de hacer un PUM evidentemente las hay muchísimas más claro vas a encontrar un valor que en un mes te hago un por 10 como hemos visto algunos de los que hemos puesto en el canal pero digamos que estamos en ese ciclo de subidas brutales estamos acelerando las subidas nos tenemos que ir a los indicadores de ciclo que son el RSI mensual a Bitcoin ya está sobrecomprado pero todavía le queda subida Ethereum no está sobrecomprado todavía le queda subida y vamos a fijarnos en los máximos y mínimos de ciclo sobre todo para salir y entrar entonces aquí cuando llegue otra vez a la zona de los 80 85 sería salir Bitcoin exactamente lo mismo y en la parte de comprar el RSI mensual entre 35 y 45 es la zona de compra clara ¿qué significa? que ahí compramos todo para el siguiente ciclo ¿vale? y ahí nos quedamos tranquilos esperando la nueva subida así que nada seguimos con un movimiento brutal con con unos ciclos que nos están dejando bien o sea que están en consideración con lo que estábamos viendo que ahora simplemente se trata de seguir adelante ¿vale? hemos tocado los máximos de mayo del año de marzo de 2021 vamos a ponerlo en octubre noviembre de 2021 está sobrecomprado en mensual pero seguimos subiendo entonces ¿qué correspondería? pues a lo mejor tenemos algo parecido a esto tenemos una subida RSI sobrecomprado una ligera corrección y otra vez ciclo alcista hasta ya llegar al techo o que esto no pare ¿vale? entonces cuando como no sabemos lo que va a pasar nosotros nos dejamos guiar por las por los vamos a ponerlos en escala algorítmica por los gráficos mensuales y tranquilamente mientras tenga velas verdes tú lo dejas tranquilo así que nada máximo de ciclo ya sabemos dónde está como vemos una media de 150.000 más menos 30.000 dólares Bitcoin y aún le queda unos pocos meses un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas